Crear contenido fresco y original tal vez es de las cosas más extenuantes que pueden existir en tu estrategia de inbound marketing. Pero, ¿y qué tal si te enseño una forma totalmente asombrosa en la que puedes crear posts, blogs, en cuestión de segundos para tu sitio de WordPress? ¿Quieres descubrir cómo? ¡Acompáñame! Te quiero contar de esta increíble herramienta que me encontré y que la he estado utilizando en los últimos meses para crear contenido para mi sitio de WordPress. Y es que, mira, déjame decirte algo. Si tú tienes un sitio de WordPress, de antemano sabes que para que puedas aparecer en las primeras posiciones de Google es importante tener una buena estrategia de SEO. Pero, también sabemos que el SEO va de la mano con el contenido y con las redes sociales para que puedas traer tráfico constante a tu sitio web. Entonces, no solamente se trata del SEO, sino también de generar este contenido para que tu página ranquee y posicione mejor. Pero, tal vez, si tú, como yo, no tienes grandes habilidades de escritor, estás carente de ideas, o tal vez, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo materializar en un escrito mis ideas. Puedo pensar bien, puedo tener claro en mi cabeza qué es lo que quiero, pero a la hora de ponerlo en un papel, en palabras, es donde todo se vuelve un problema. Entonces, si a ti te ha pasado esto, vas a encontrar esta aplicación que se llama Content Gorilla, increíble para ti y para tu estrategia de contenido dentro de tu sitio de WordPress. Y es que, mira, lo que hacen estos cuates de Content Gorilla es que tú puedas tomar videos de YouTube y de ahí extraerlos para generar los posts. Y no solamente eso, sino postearlos directamente a tu cuenta de WordPress y, por lo tanto, de una manera directa a tu blog. Entonces, esto está increíble. Déjame enseñarte cómo funciona. Y lo primero que tienes que hacer es ir a YouTube a un tema. En este caso, voy a buscar un tema que tiene que ver con el derecho inmobiliario en México, le voy a poner. Ok. Entonces, aquí me salen ya varios posts. Tú puedes tomar en realidad cualquiera que tú desees y la herramienta va a funcionar. Pero yo lo que te recomendaría es que lo filtraras y pusieras aquí Creative Commons. Si no sabes qué, eso te voy a explicar rapidísimo. Creative Commons es una licencia en la cual un desarrollador de contenido te está dando a ti la posibilidad de tomar lo que él creó y tú lo puedas utilizar para lo que tú quieras. Puedes reutilizar, repostear, tomar fragmentos, etcétera, puesto que él, al postear su video con esta licencia, te da de manera automática ese derecho. Entonces, es lo mejor si no quieres ningún tipo de problemas. Problemas legales, pues, obviamente, si las cosas dentro del video están registradas, podrías meterte en problemas legales. Y tal vez si es un video original que no está registrado, que por lo general, pues, los diálogos y todo eso no van a estar registrados, pues, si pudieras meterte a lo mejor en un problema que a alguien no le gusta y te reclame. Tal vez no legal, pero pues un problema a final de cuentas. Entonces, si no quieres nada de esto, yo te recomiendo, utiliza siempre Creative Commons, fíltralo y aquí te van a aparecer todos los videos del tema que estás buscando que son de Creative Commons. Entonces, lo que yo hice es que, bueno, este video lo voy a tomar, voy a copiar aquí la dirección y me voy a ir a mi cuenta de Gorilla Content. Voy a postear el video y aquí ya está. Ok, entonces, le voy a poner aquí en Create Post. Y fíjate cómo lo que hizo esta herramienta es que extrajo todo el audio y el audio lo convirtió en un texto. Aquí me lo está poniendo por default en inglés, pero obviamente yo no lo quiero en inglés, lo quiero en español. Y me lo va a transformar todo al español, ¿ok? O sea, fíjate lo increíble que puede ser generar un post en cuestión de minutos. Ahora, obviamente esto lo está tomando de un video y pues yo no lo postearía así tal cual como está. Vale la pena que te tomes unos cuantos minutos para leerlo, verificar ortografía, porque obviamente a veces pudiera pues hablar muy rápido y el sistema no entendió o vinculó dos palabras. Entonces, pues sí vale la pena que hagas ese trabajo que te va a atordar otros 10, 5, 15 minutos, no sé. Pero lo puedes hacer aquí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo impedir la posición del inquilino? Me puede quitar mi casa, posición del arrendamiento que le voy a dejar aquí. Le puedo poner aquí algunas palabras clave, ¿no? Pues son algunas palabras clave con las que quiero vincularlo. Y lo que vendría a continuación es que puedas leer lo que viene aquí para darle un buen formato. Obviamente no lo iba a hacer aquí en línea. Ya lo hice. Aquí lo tengo. Entonces, bueno, de hecho lo tengo acá ya para no copiar y pegar. Aquí está. Ahora, la herramienta, si te das cuenta, te da aquí algunas opciones de edición en donde puedes poner negritas, puedes ponerle hipervínculos, puedes agregarle imágenes. Entonces, tú desde aquí ya puedes ir construyendo un post bastante, bastante chulo, bastante profesional. O sea, aquí puedes irle agregándole las imágenes, puedes poner los headers, los tipos de headers. O sea, prácticamente pues lo que tú necesitas para que esto te quede ya desde una vez, desde aquí, todo perfectamente bien armado. Entonces, si tú no tienes el tiempo para, oye, lo voy a terminar ahorita y a lo mejor necesita salir algo, puedes grabar tus avances a un draft para que posteriormente continúes o puedes descargar el contenido. Luego, la imagen destacada, pues por default, tómala del video, pero sin embargo, tú puedes tomar una ahorita. Hice una aquí en Canva rapidito, está fea en realidad, porque la hice muy rápido. Pero pues tú haz una en Canva, haz una bonita, que a lo mejor haga sentido ahí con el post, se la puedes cambiar. Luego, los tags con los que quieres que se ponga dentro de tu blog. Y luego aquí sé cómo hacer un contrato de arrendamiento. Estas las voy a quitar. Son los tags que vienen por default en el video de YouTube, ¿no? Entonces, ley de bien urbana, la voy a quitar. Contrato de arrendamiento, posesión del inmueble, cómo hacer la posesión del inmueble, posesión del inmueble en Colombia. Bueno, todos estos, pues no, no sirvamos a quitarlas. Entonces, aquí son los tags que van de acuerdo a tu sitio web, ¿ok? Entonces, voy a ponerle aquí otra vez, póliza jurídica, contrato, no, ahí está, arrendamiento, arrendamiento seguro. Entonces, son los tags con los que quiero poner. Ahora, aquí en Syndication, lo que quiero decir es, si tú ya conectaste tus páginas de Facebook, te puedes conectar página de Facebook, grupo de Facebook, Twitter y LinkedIn. Entonces, aquí puedes hacer que esto mismo se ponga automáticamente en tus cuentas. En este caso, pues no quiero nada de Syndication, puesto que no es para mí. Y posteriormente, vamos a darle aquí en publicar. ¿Y en dónde lo quiero publicar? Efectivamente, aquí te vas a venir a los sitios que tienes ya configurados para que se publique. Ok, quiero que se publique. Vamos a ponerle aquí en juicios y en leyes aplicables. Es donde quiero, en las categorías que se ponga, e incluir las, la imagen destacada que fue la que puse aquí, ¿sí? Y aquí lo que te está preguntando es, ¿quieres incluir el video original este? Entonces, si tú tomaste un video de Creative Commons, pues, pues, puedes, estaría padre, o sea, ponerle ahí. Y si no es de Creative Commons, yo te recomendaría, pues sí, o sea, de ley, pon ahí la fuente del original del video. Este, y en el post, pues, tal vez a referencia que, como lo vimos en el video, etcétera, pues, para que el autor del video no se sienta ofendido o aludido, ¿no? Yo no se lo voy a poner porque es un Creative Commons. Entonces, vamos a publicarlo. Entonces, lo que sucede aquí es que esto, ahí está, mira, fíjate, en unos cuantos segundos, todo esto que acabamos de hacer, lo va a llevar directamente al sitio y ya lo vamos a tener. Y lo vamos a tener acá disponible. Entonces, vamos al sitio. Y fíjate cómo ya aquí está el post que acabamos de hacer. Y listo. Así de fácil, así de rápido, así de increíble puedes generar contenido para tu blog, para tu página de WordPress. Solamente funciona con WordPress, ¿ok? Es necesario, bueno, pues, aquí instalar un plugin, como te lo voy a enseñar por acá. Es necesario instalar un plugin en tu página de WordPress. Conectar, una vez hecho el, instalar el plugin, pues, conectas con tu sitio aquí. Y puedes hacer muchas cosas por acá. O sea, solamente en qué sitios vas a crear, con qué lenguaje quieres buscar o qué palabras clave, con qué tipo de licencias. Palabras clave que tengan. Y aquí, por ejemplo, yo lo que podrías hacer tú es automatizar la cantidad de posts que se van a publicar en tu página. Entonces, puedes ponerle aquí, por ejemplo, seis posts que se publiquen cada, en un intervalo de nueve horas, este, con tantos minutos y que los publique por default. O sea, lo que va a suceder, lo que haría esta cosa es que si yo le pongo aquí posts de, por ejemplo, juicios, abogados, derecho inmobiliario. O sea, todo lo que le pongas va a buscar esos videos y los va a postear, como lo vimos acá, lo va a postear automáticamente. Otra vez, ¿qué tan recomendable es esto o no? Pues, ahora sí que depende de tu estrategia. Yo, en lo personal, pues, para alguna de mis páginas no lo haría. Pero si tal vez en algún momento quiero posicionar una página donde quiero llegar tráfico, pues, podría hacerlo, automatizarlo. Y por cuestión de palabras clave, etcétera, pues, seguramente la página va a tener posibilidades de rankear. Este, puedes integrarlo, como te decía, a tus páginas de, a tus grupos de Facebook, página de Facebook, Twitter y LinkedIn. O sea, es algo tan sencillo como simplemente darle, darle un botonazo, poner tu usuario y tu contraseña y queda activa. ¿Sale? Entonces, es una herramienta sencilla, pero muy poderosa. Si tú estás pensando en generar estrategias de contenido, si te quiebras la cabeza en generar este contenido y no quieres escribirlo, pues, te invito a que le des una oportunidad a esta herramienta, Content Gorilla, y la utilices para llevar más post, más contenido y, por lo tanto, más tráfico a tu sitio web. Si estás interesado, aquí abajo, en la descripción, te voy a dejar el link para que tú puedas echarle un ojo a Content Gorilla. Y también te voy a dejar un cupón, utiliza el cupón Gorilla, porque ese cupón te va a dar 10 dólares de descuento en el precio. Entonces, espero que te haya gustado, que hayas encontrado de interés este video y esta herramienta. Y si es así, regálame un like, suscríbete y comparte el video. Nos vemos a la próxima.